Diario Crítico de Venezuela en su página web informó que una bala perdida mató a un niño de tres años cuando salía de la guardería en compañía de su madre. El hecho ocurrió a plena luz del día en el sector del cementerio aquí en Caracas y Gustavo Gómez Morón nos cuenta los detalles. En la calle Los Javillos del cementerio ocurrió la tragedia que ennotó a la familia Laguna. Una bala perdida le arrebató la vida al pequeñito de la casa. Este miércoles a las 4 de la tarde, Cari Arana fue a buscar a su hijo a la guardería como lo hacía todos los días. Cuando caminaban de regreso a casa se escucharon los disparos. La mujer se abalanzó sobre el niño para protegerlo, pero ya era tarde. Un proyectil lo había alcanzado en el cuello. Cuando vamos como a cuadra y media del colegio, vamos conversando como todos los días. ¿Cómo te fue, papi? ¿Qué hiciste? ¿Tienes nuevos amiguitos? No me percato que hay una balacera como a dos cuadras. Cuando me doy cuenta que había una balacera por ahí, veo a mi bebé y ya le había dado un tiro. Los padres del niño contaron que el enfrentamiento se registró a una hora en la que circula mucha gente. Aseguraron que el tiroteo se originó entre un guardia nacional y delincuentes de la zona. La delincuencia está demasiado desbarrotada. Tienen que hacer algo urgentemente. El gobierno, la policía, tienen que tener más policía en la calle rondando toda esa zona. Esa zona es demasiado peligrosa todos los días. Lunes, martes, miércoles, a toda hora. El pequeñito de 3 años fue trasladado de inmediato al Hospital del Seguro Social, donde lamentablemente llegó sin signos vitales. La División contra Homicidios de la Policía Científica asumió la investigación del caso. Gustavo Gómez Morón, Noticiero Benevisión.